Bienvenidos al especial de Día de Muertos Halloween y esta vez vamos a hacer un maquillaje súper, súper sencillo, pero que les va a quedar muy bien de Calaca, Katrina, Katrin, Zombie Boy o como lo quieran ver. Lo que pasa es que tuve una fiesta de Lady Gaga, ya está ahí lo del blog por si lo quieren checar y me maquillé durante dos horas yo solo de Zombie Boy por primera vez. La verdad es que no me quedó tan mal, quedó bastante, bastante bien, pero tuvo todo un aprendizaje que dije, pues miren, de una vez que no tenemos barba, que por cierto, por si no se dan cuenta, me tuve que rasurar para ese maquillaje, dije pues les voy a hacer un maquillaje relativamente sencillo, porque la verdad es que estoy viendo demasiados maquillajes y muchos hoy son personas profesionales y se dedican a eso. Entonces como que alguien común y corriente que se quiere esforzar para una fiesta Halloween, pues no quiere gastar tanto. Literalmente yo compré esto que costó 100, casi 200 pesos, no está así descabellado. Le probé unas brochas a mi mamá, venía con una brocha de esto que es esta negra, todas las demás se la robé mamá, voy a usar un poquito de talco, esta que es como para quitar los vellos que ya tenía cuando te cortas el pelo, te rasuras y básicamente es lo único que necesitamos, es barato y queda súper bien. Pinturas, aquí hay de dos, hay las que son base aceite, que son como las que usamos cuando nos maquillaban en la primaria, que yo tengo un trauma con ellas, no me gustan, me sacan granos, siento como que la cara toda rara y te queda como grasoso. Y estas que son base agua, que las pueden encontrar como aquacolors, como pinturas base agua, les dejo el link en la descripción. Estas exactamente seguramente ya no las van a encontrar porque antes de grabar el video quería ver si seguían y ya no están en Amazon. Entonces estas son blanco y negro, o sea, todas, todas son blanco y negro, pero hay una paleta muy parecida que viene con colores, o sea, vienen un blanco, un negro, un gris y lo demás son diferentes colores. Si se van a disfrazar de Katrina, probablemente les convenga esa porque le pueden poner más colores. Yo compré esta porque era la que llegaba más rápido, pero tal vez si habría sido un poco mejor comprar de colores y ponerle un poquito más de color al maquillaje. Si es que quieren disfrazarse de Katrina o Katrin, pero si quieren nada más blanco y negro, de todas formas les dejo en la descripción unos que venden separados, que es uno de negro y uno de blanco y aparte pueden comprar también los colores que funciona igual. ¿Por qué me gusta más esto? Porque no sientes el maquillaje, o sea, durante la fiesta no lo sientes. Lo vamos a sellar con un poco de talco y la brochita esta que les digo, pueden comprar un sellador y una guita y muy profesional, pero con esto va a funcionar. Entonces vamos a empezar con esto. La idea, como les digo, es que sea como una calaverilla, no? Es muy fácil porque lo que vamos a hacer es usar como que justo nuestros huesos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el pómulo, no? Entonces todo este hoyo lo vamos a rellenar de negro porque es lo que, o sea, si no está en nuestro ojo, es lo que habría abajo, no? Como que oscuridad. Después, si se siguen tocando acá, acá está como la parte de arriba de la mandíbula y van a sentir como por abajo del pómulo pasa y después se va como hacia los dientes. Igual acá abajo está la mandíbula y vamos a sentir como aquí justamente sube. Entonces vamos a ir delineando eso. La primera vez que yo me hice el maquillaje, usé un lápiz de delineado negro. El problema de eso es que cuando empecé a aplicar el blanco, empecé a correr el negro. Entonces me quedó como grisazo el maquillaje y como que medio corridón. Entonces lo que vamos a hacer es remojar nuestra brocha y empezar a maquillar o delinear con el blanco. Entonces vamos a empezar a poner un poco de agua. Hay que ser un poco paciente. Tienes que estamos como que esto es como acuarelas. O sea, cuando quitamos de chiquito con acuarelas, básicamente lo mismo. Entonces van agarrando agua y le van echando agua aquí. Una vez que la brocha está bien saturada, entonces ahora sí vamos a empezar. Agarramos nuestro espejo y vamos a, como les digo, empezar con el pómulo. Fácil, vamos a delinear primero la parte de abajo. Más o menos tóquense para que vean donde está el huesito. No tiene que marcarlo demasiado. El chiste nada más es como que hacer una, como una guía, ¿no? Y si se pasan, tampoco pasa nada. Entonces acá arriba vamos a hacer una, una poco trampita, ¿no? Entonces vamos a subir hasta donde está nuestra ceja. Y bajamos. Después de la ceja vamos a, o sea, de acá arriba vamos a hacer una línea que baje abajo de la ceja. ¿Esto qué va a hacer? Que se vea como un poco una calaca así como que medio enojadona. O sea, como que tiene el, así como que, ya sé, como que fruncido el ceño. Después de esto nada más recortamos hacia adelante y listo. Primer ojo, facilísimo. Hacemos lo mismo con el segundo. Estamos usando el blanco porque de hecho, por ejemplo, si te dan cuenta acá me pasé un poco en el párpado. En eso nada más le meto negro abajo y con eso se solucionan. Si pongo el negro y después el blanco, ahí sí se nos va a correr. Entonces ahora sí. Seguimos. Vamos con la nariz. ¿Qué es la nariz? Vamos a poner un puntito acá abajo, un puntito acá arriba y otro acá. ¿Qué hacemos? Un triángulo. Entonces vamos a hacer aquí y aquí. Después de aquí ya nada más nos vamos un poquito redondos y hacia el otro lado también. Hacemos lo mismo. Vamos con la mandíbula. Como les digo, hay que tocar y nuestra mandíbula viene como que hacia acá y después se viene hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es, este viene más o menos recto. Entonces viene así, subimos un poquito y bajamos hacia acá. ¿Ya vieron? Queda como una ligerita curva. El de abajo viene más o menos como por acá y este sube hasta este huesito. Bueno, aquí vamos a darle como una curvita un poquito hacia arriba y después esta una curvita y baja. Y esto viene para abajo. Entonces ya vieron, queda como que un bordecillo ahí medio extraño y esto queda hacia arriba. Y ahora vamos a hacer la parte de los dientes. Fácil. De la mitad bajamos hacia acá y de aquí hacia acá. Eso ya lo tenemos. Después vamos a, de la misma altura, bajamos de acá hasta acá y después hacia abajo. Hasta acá y después hacia abajo. Después dividimos esto. Aquí van a ir tres dientes. Que si se dan cuenta es este, este, este y este es como que el final de acá. Entonces son uno, dos, tres dientes. No sé si les llegan a ver ahí. Se pueden guiar por sus dientes si quisieran. Entonces uno va aquí y simétricamente baja hacia acá. Siguiente va acá y acá. Entonces ya nos quedan uno, dos, tres dientes. Ahora vamos a hacer un diente más del lado de arriba. Hacia acá, hacia acá, acá, acá. Y por último, vamos a hacer nada más un diente más abajo y un diente más abajo. Miren, acá, esta línea debe haber estado más arriba porque debe decir como el pómulo y llega casi a este diente. Se soluciona muy fácil. Cotonete, poquito de agua. Quitamos la línea. Ok, entonces la idea es que llegue más o menos hasta este diente de acá. Entonces lo vamos a poner más o menos así, sube al pómulo y baja. Ahorita les digo qué va a pasar. O sea, parece que está volando ese, pero le vamos a hacer como una pequeña encía. Que le pueden poner más dientes si quisieran. O sea, podemos agregar, es más, vamos a agregar uno más. Vamos a poner aquí un diente más. Para que tengamos un poco más de encía. Y un diente acá abajo. Vamos a empezar a rellenar de blanco para después poner el negro y que no se nos manche el blanco. Para esto, entonces ahora sí vamos a usar una brocha un poquito más grande. Si no, vamos a estar aquí tres años intentando maquillarnos. Entonces vamos a usar la brocha más grande. Saturamos de agua. Creo que le puse demasiada. Y ahora sí, vamos a empezar por afuera. Probablemente, o sea, el blanco a veces no es tan blanco. Entonces hay que darle varias pasadas. Pero también depende de qué tan blanco lo quieran. Si lo quieren medio pálido, pues entonces no le damos tantísimo blanco. Entonces vamos a ir poco a poco dándole su manita. El negro ese sí satura cañón. O sea, ese sí se ve súper, súper negro a la primera. Ok, miren, como pueden darse cuenta ahora, los dientes se nos están yendo un poco. Porque como los tenemos que rellenar de blanco, pues obviamente como que ya no tenemos tanta la visión de dónde estaba el diente. Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a delinear con negro y va a quedar bien. Tenemos la primera capa, se ve dos, tres. De hecho, si se fijan bien, se ve como un poquito no uniforme. Entonces hay que esperar. Vamos a esperar unos cuantos minutitos a que seque esto para ponerle una segunda capa. Ahora sí, ya está relativamente seco. Vamos por nuestra segunda mano. Hay que hacer literal un solo brochazo. Porque si no, van a empezar a quitar la capa de abajo. Y ya van viendo como con esta capa, sí se ve de un solo color y ya no se ven tantos brochazos. Y listo. Ahora sí ya tenemos bien sequito. Me empecé a delinear por tarugo porque pensé que estaba grabando. Y dije, a buena hora me di cuenta que no estaba grabando. Pero lo que vamos a hacer es ahora es justamente vamos a empezar a rellenar de negro los ojos y después esta parte de acá, darle un poco de oscuridad también por acá. Si quieren se podrían poner el cuello negro, pero eso ya va a depender de ustedes. También es importante que tengan mucha paciencia y dejen que se seque bien todas las capas. O sea, ponen una capa, espérense un buen tiempo y ponen la otra. Porque si lo hacen a las prisas, van a estar intentando aplicar la siguiente capa. Y lo que pasa es que como no está seca y traen agua en la brocha y un poco de pintura, entonces van a estar como que al final barriendo y quitando el maquillaje en lugar de poniendo más. Entonces va a ser un proceso de mucha, mucha paciencia y mucho tiempo. Si es que se tómense lo tranquilo, vamos a seguir delineando el ojo. Y lo que vamos a hacer es con un pincel un poco más delgado, tenemos que ser muy precisos porque no queremos salirnos. Si no salimos, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener que corregir y va a ser todo un rollo. Entonces, con precisión, sin miedo al éxito, empezamos a delinear. Para el delineado, la sugerencia no es que hagan como que muchos trazos, sino en un solo trazo para que se vea la línea recta. Si no, se ve ahí como que brochazos medio extraños y no se ve tan padre. ¿Se acuerdan que aquí me había pasado? Con el negro lo tapa completamente. Si lo intentan hacer al revés y ponen primero negro y después blanco, no se puede hacer eso. Se corre y termina siendo gris en lugar de blanco. Pues ahora sí vamos a pasar el rellenado, una brocha un poquitito más grande, ya que tenemos bien delineado. No nos vamos a salir de ahí. Con cuidadito. No se ven a pintar el ojo. Y ahí estamos. Y este negro lo es súper sencillo. Con una sola mano queda súper, súper bien. El blanco es mucho más complicado. No seguimos con la nariz. Y aquí, como les decía, es un piquito que sube y baja. Sube y baja. Ok, entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, estoy viendo que en la parte de aquí abajo, me faltó blanco, entonces nada más con un poquito. Rellenamos y ya queda perfecto. Vamos a delinear, vamos a empezar por esta de acá. Delineamos de acá arriba. Acuérdense que esta venía por acá. Y subía. Facilita. Sin miedo, ¿eh? Después la de abajo, venía de acá. Subía para acá. Y esta realmente es hacia acá y baja. Y aquí, le rellenamos de negro. Esto por acá. Y seguimos la línea. Perfecto. Ahora sí nos vamos a seguir con los dientes. Esto es ya terreno difícil, pero nada que no se puede hacer. Con tranquilidad, nada de presiones. Vamos a ir marcando diente por diente. Una vez más, usen un pincelito delgado, sin hacer mucha presión, para que la línea siga siendo delgada. Recuerden que son tres acá. Y después vamos a poner dos más y tres más abajo. Poco a poco. Tipsito. Para que quede la brocha más delgada, hacen la mezcla y como que le den así como un pincelazo a un lado y un otro para que quede delgadito. Y con esa puntita, bajan. Ok, perfecto. Si lo puedo hacer yo, que es la segunda vez haciéndolo, definitivamente lo pueden hacer ustedes. Seguimos dos de este lado. Uno. Dos. Y acá. Uno. Dos. Trenza. Ahí está. Tenemos los dientes. Y lo que vamos a hacer es redondearlos. Para que se vean como dientes. Una vez que redondeamos abajo, también hay que redondear arriba. Entonces van a quedar como delgado y gordo. Entonces ya ven como queda justamente como si teníamos la boca cerrada. Y rellenamos en donde queden espacios. Y ahora sí vamos a rellenar. Pero nada más vamos a rellenar una parte. Vamos a rellenar del diente de aquí como a la mitad y hacia atrás. Y esto es lo único que vamos a rellenar de negro. Y ahora sí vamos a empezar con las sombras. Que aquí se puede poner. Lo pueden dejar así, pero queremos darle ese toque extra, ¿no? A lo mejor ya lo vamos a complicar un poquito. Pero tampoco tantísimo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un poco de blanco. Y vamos primero a rellenar esta parte de aquí. Se supone que esto es como nuestra encía. O sea, nuestra encía va como hacia acá. Entonces lo que queremos es que no sea completamente blanco. Entonces vamos a agarrar aquí así un poquitín. Y nada más rellenamos. Siguiente paso. Vamos a sellar lo que ya nos hicimos. Les mencionaba que lo podíamos sellar con productos especiales o con talquito. Entonces vamos a agarrar talco porque este es un tutorial sencillo. Y a darnos una empolvada. El chiste es que se queda ahí el maquillaje. Entonces primero unos guamasitos. Obviamente vamos a llenar todo el espacio de talco, pero se tiene que hacer. Poquito. Poquito talco nada más. Y ahora vamos con nuestra cara. Ahí quedamos. Perdimos un poco en la frente. Pero tampoco me disgusta. Creo que se viene a hacer así como calaquesco. Vamos con lo que podría ser un poco más complicado que es la sombra. Vamos a agarrar con una brocha seca. Pintura negra. Un poquito de pintura negra. Y lo que vamos a hacer es difuminar un poco estas partes. Se le vamos a ver como que una sombrita acá abajo. Para que se vea como que es un hueso. No que está como una plasta. El chiste es que quede como negro, blanco y que se difumine. O sea, si ven como se ve aquí como el filo negro. Esa es la idea. Nos seguimos así por toda la cara. Pueden usar también sombras. O sea, sombras de cara. Pero una vez más estamos en el modo fácil, barato. Entonces si no queremos gastar más. Con esto la sacamos súper bien. El talco justamente es para que en este proceso no nos llevemos lo demás. Y nos dure más. O sea, ven. Ahorita lo puedo hacer así y prácticamente no sale nada. Si le hago así cuando no tengo talco. Esto se nos va. Se nos va todo. Entonces así nos va a durar más para nuestra noche Halloweenesca. Vamos a darle igual a los dientes. Como si abajo. Como si aquí tuviéramos la mandíbula. Como si fuera la encía. Y después también acá arriba. Misma sombra. Todo alrededor. El chiste es darle como todo alrededor. Y para que se marquen. Como si hubiera una sombrita en los huesos. Y eso le va a dar como el toque así de. ¡Wow! ¿Qué hiciste? Pero la verdad es que es súper sencillo. Y aquí. Vamos a hacerle. Más hacia arriba. Porque aquí se pone que está la encía. Esto sí lo queremos un poquitito más oscuro. ¿Se ven? Si se va viendo más oscuro. Poco a poco. Y lo único que tienen que hacer es básicamente seguir como que. El contorno de sus huesos. O sea vayan viendo como va el hueso. Y donde podría. Donde ven sombras. Ahí denle más. Y bueno. Ahí nos queda. Voy a dar también un sombrero un poco más. Un poco abajo. Ok. Ahí tenemos. Y lo único. Ya nada más para forzarle un poco más. Va a ser. Con el negro. Y un pizel muy muy delgado. Podemos darle. Como si fueran unas grietas. A nuestro. Esqueleto. Unas pequeñitas. Muy muy pequeñas. Ahorita las vamos a sombrear. Ahí las tenemos. Por último. Mismo método. Un poquito de polvo. Y vamos a darles como que enzimita. Para que se difuminen. No queden tan duras. Y como no tiene sellador. Se van a difuminar un poco más. Ahorita vamos a tener que ponerle. Otra vez un poco de talgo. Para que todo esto quede. Bien sellado. Ahí estamos. Una vez más. Vamos a darnos la empolvada. Una empolvada rápida. Para que toque sellado. Difuminado. Sacudidita. Y ahí estamos. Disfraz. Fácil. Rápido. Poquita práctica. Muy muy poquita. Y la verdad es que no se ve nada mal. Están ahora sí listos para irse a su fiesta de Halloween. Y nos vemos en el próximo video. Soy Derrick. Bye.